Se vacila porque yo la falla llevo Mi señora y señores, hoy es viernes de calentado, así que vamos a preparar una serenatita de bacalao con viernes a mi estilo y vamos a estar utilizando, oigan, malanga, yautía y batata Ya tenemos la batata, todas las viernes están hervidas aquí Debemos hervir las viernes a un tamaño, como pueden ver en el plato que estamos presentando, un tamaño que sea como de pulgada y media cosa de que usted pueda trabajarlo, que le quede como al bocadito ahí mismo Entonces, ya este bacalao, usted si lo compra de lata ya está ready pero si no, usted lo viene y lo lava la noche antes o sea, cuatro horas, cada cuatro horas le cambia el agua por agua fresca, sin sal ni nada y van poco a poco desalando También usted hace, cuando ya esté desalado, lo desmenuza y entonces esto es fácil, mire, usted tiene un poquito esto tiene el jugo de un limón verde y ahí viene y acá, ajá, acá pasa, acá pasa o sea, que estamos con Noticentro conectado No me digas que ya pasó ya el veredicto Vamos a ver si ya el veredicto se dio Vamos a ver lo que está sucediendo No te preocupes, que el calentado continúa Usted no se despegue de otra televisión Pasamos con nuestros compañeros de Noticentro Bueno, nos informan que hay movimiento en el Tribunal Federal Vamos en directo con Julio Rivera Zaniel y Guillermo José Torres Adelante Bueno, en la más reciente actualización aquí en el Tribunal Federal de San Juan El jurado ha enviado una nota ya a lo que es el juez Bezos Así es, eso lo ha confirmado a Noticentro el licenciado Rafael Castro Lang Por eso ha salido de su oficina y ha entrado acá al tribunal Pero no han tenido acceso a la sala Todavía no se les ha permitido entrar Hay una instrucción de que nadie entre a la sala Y eso incluye a los miembros de la prensa Así que estamos afuera a la espera de información Así es, todavía se desconoce cuál es el contenido Pero sí, hace unos minutos atrás Tanto Sixto George como su familia y su equipo de despensa Hicieron entrada aquí al tribunal Y su abogado fue quien notificó Que en efecto se había enviado lo que era esa nota De la cual se desconoce el contenido Pero este es el proceso Y usualmente cómo operan las cosas aquí en el tribunal Claro, y obviamente les reconfirmamos amigos Que el que se envió una nota No significa necesariamente que hay un veredicto Puede ser una duda de los integrantes del jurado Información que requieren O que están pidiendo un receso Todo eso es parte de las posibilidades Así que pendientes a nuestra programación Así que continuamos con más allá en el estudio Gracias a los compañeros Aquí durante el día obviamente estaremos atentos Para darle lo último Sobre este proceso de deliberación Con el análisis más completo Ahora de regreso con más de nuestra programación Aquí estamos, aquí estamos ¿Dónde nos dejó? Dios sabe lo que hace Que no me pone a mí de jurado Porque yo estaría mandando nota Para asustar Te manda esta nota al juez Mira, retomando Estamos haciendo una ensalada de bacalao O sea, una natita de bacalao El limón de las viandas Batata, malanga, yautía Tiene todo eso ahí ya Con pedazos bite size O sea, usted cuando coma Se pone un pedacito No te va a abrir la boca mucho Entonces usted coge el jugo Un jugo de un limón completo Y le va a echar Si tiene esta parte de limón Le echa tres de aceite Y sal No importa echarle mucha sal a esto Porque ya el bacalao de por sí Tiene su sal Cuidado con la sal No, se menea Se menea bien No lo voy a hacer aquí Porque se nos puede revolucionar Y queda así Esta parte de casa Y entonces queda así Usted se la echa el bacalao por encima Ahí lo tenemos Y entonces se menea ese bacalao Menea el bacalao Y, ¿verdad? Porque hay gente que no lo hace así Pero esto yo lo hago así ¿Ok? Y ahí está La vinagre Tita te va a ayudar con eso Claro, cogemos aquí el plato Vamos a poner el plato Y entonces vamos a ponerle por aquí Según el orden que está Un poco de pimienta Ave María Digan, qué bonito Qué bonito Qué bonito Que el piñero tiembla Tiembla Ave María El piñero está pidiendo Que tú hagas este segmento Y vamos por aquí con el tomate Se pone el tomatito Para la presentational Y entonces también un poquito de pimiento Para la presentational Para la presentational Y eso sí Le voy a dar un truquito Si usted quiere que los huevitos le queden así Que no le queden oxidados ¿Cómo así? Que no le queden oxidados Que para la presentación es lindo Que el huevito esté amarillito Así como está ese Pero usted lo que tiene que hacer Es que va a calentar Va a poner los huevos En agua fría Simplemente lo hierve Hasta que empiece Como a burbujear alrededor Los pone en agua fría Y usted sabe lo que pasa Cuando ya se ha calentado Empieza a botar burbuja Entonces ahí usted viene Lo apaga y lo tapa Por 10 minutos O 13 minutos A los 13 minutos Usted los monda Y quedan así Usted los monda Usted los monda Tú los pelas Yo los mondo Bueno Entonces esto ya Yo tengo las manos limpias Manos limpias Bueno Ahí está Ahí está Me perdió la pirula Con las pinzas Pero es que así es Estamos por territorio Métale manos Mira Tengo ahí el spray del cuerpo Para que vean que me da las manos Y por acá Se puede Yo felizmente Les voy a meter malo como sea Le metemos un poquito Por los deditos Porque se ve feo Mira por aquí Entonces un poquito de sal Ya me están diciendo Que nos tenemos que ir Sal a los huevos Sal a esos huevitos Déjame ver la sal Ok Ahí están Cha 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 Si no sale Imagínensela Pero hay que echarle sal Pero acuérdate que estoy Que darle vuelta Y aquí tienen el plato Échale ahí Échale Para el cumpleaños Ahí está Suavidel De bacalao Ya viene la cuarema Usted mira Aprendió a hacer esto